Como lo habíamos anunciado poco antes del inicio de las palabras del jefe de Estado, ahora se encuentra acompañando a la primera combatiente Cilia Flores, quien también vota en una de las alas contiguas de esta unidad educativa, en el centro de votación del aula número 3. En esta mesa se espera entonces que la primera dama haga su votación por la elección de presidente de la República. Les recordamos que la situación para esta votación es variable dependiendo de la zona del país donde no se halle, ya que en regiones como el Tamacuro se podrían estar votando hasta 5 candidatos, además de presidente de la República, para los integrantes de los consejos legislativos, y también en el caso de Caracas, por carecer de un órgano de elección directa, solamente se elige presidente de la República. En este caso en particular, mientras aguarda la salida de la primera combatiente, el jefe de Estado está aprovechando la ocasión para conversar con alguna de las personas que se encuentran en la cola y que le han pedido una fotografía, aprovechando el momento en el cual tiene la posibilidad de compartir con las personas que se encuentran en este lugar. Para las personas que nos están sintonizando a esta hora, les recordamos entonces que por lo menos en Venezuela el presidente Nicolás Maduro ha sido uno de los primeros en sufragar, de hecho tuvo que esperar aproximadamente entre 3 y 4 minutos a que la mesa abriera para poder sufragar, pero también en otras regiones del mundo ha comenzado mucho más temprano la votación, específicamente en China y Australia y actualmente Europa, donde los centros de votación ya llevan varias horas abiertas y desde hace ya varias horas los venezolanos en el extranjero, legalmente residentes, se encuentran sufragando para elegir nuevo presidente de la República. Para las personas que a esta hora están sintonizando venezolanas de televisión y están enterándose de que el jefe de Estado ofreció una rueda de prensa. Es importante destacar que respondió cuatro preguntas en total y ha señalado la necesidad de crear una nueva economía. ¿Cómo estuvo la votación, primera dama? Mira, hoy más rápido que nunca. Yo creo que ya el pueblo que sabe votar, porque son muchas las 24 elecciones con esta, ya el pueblo sabe votar, pero esta es la más rápida de todas. Ya cuando la persona viene, el elector viene, viene con su opción y sabemos que tenemos un tarjetón, aparece la pantalla, primero tenemos que en el tarjetón buscar nuestra opción y después que aparece nuestra opción en la pantalla, le damos votar y listo, ya hemos cumplido. Yo creo que hoy es un día histórico en donde los venezolanos y las venezolanas vamos a dar un ejemplo al mundo de lo que es soberanía, de lo que es independencia, de lo que es libertad, de lo que es participación, de lo que es democracia. Verdadera democracia tenemos aquí en Venezuela y la ejercemos directamente a través del voto escogiendo a nuestras autoridades, en este caso a nuestro presidente. Así que la invitación a todo el pueblo para que ya con el toque de Diana, lo estuvimos escuchando y todavía escuchamos la Diana que suena por todos los rincones, bueno, que se animen, se levanten, se beban su cafecito, su guayoyo y salgan a votar porque nos lo exige el momento histórico. Nosotros, es la respuesta que tenemos que dar, la respuesta nuestra de los venezolanos y las venezolanas a las agresiones, a las sanciones, a las amenazas es votando, democracia y más democracia, voto y más voto. Muchas personas quizás se estén enterando en este momento que ya usted y el presidente de la república sufragaron y quizás para muchos sea sorpresivo. Sin embargo, el despertarse temprano tiene sus ventajas. En este caso, ¿cuáles serían? Bueno, lo primero es que vamos a pasar ya desde este momento felices el día porque cumplimos. El presidente Nicolás Maduro hizo un llamado para que todos saliéramos a primera hora a votar por la opción que cada quien tenga, pero salir a votar y prepararse. Hasta este momento tenemos un tiempo bien fresco, no se ven lluvias en el escenario, no hay lluvia en este momento, pero pudiera haber lluvias en el interior y entonces prepararse. Todo el mundo con alegría, en familia, el llamado a las mujeres, siempre le hago un llamado a las mujeres porque las mujeres deciden, las mujeres llevan la batuta, las mujeres levanten al marido, levanten a los hijos, levanten a los hermanos, levanten a los vecinos y con alegría ir en Cambote a votar. ¿Usted levantó el suyo? Claro que sí, mira. Tempranito. Nosotros sí estábamos muy pendientes y nosotros en todo este tiempo de campaña pudimos recoger en el pueblo una gran emoción y el pueblo decía, queremos que llegue el 20, queremos que llegue el 20. Bueno, llegó el 20. Llegó el 20, la gente quería demostrar de lo que estamos hechos los venezolanos y las venezolanas. A nosotros nadie nos reta. El que nos reta nos consigue y con más fuerza. Entonces es lo que estamos viendo. Nosotros ya a esta hora, en donde están instaladas todas las mesas, en donde todos los centros electorales están instalados, ya vemos, hay colas, ya la gente salió a votar. Y así va a pasar todo el día, en paz, con mucha participación. Los acompañantes internacionales los vemos desplegados en todos lados, transparencia. El Consejo Nacional Electoral desplegado, el plan República desplegado, garantizando la seguridad, paz. O sea, eso es lo que vamos a ver hoy. Y el que se levante temprano, como dice el dicho, el que se levanta temprano, agarra agua clara. Entonces, bueno, vamos a levantarnos, los que no se han levantado, a levantarse. Y en el transcurso del día, todo el mundo a votar. Así que, bueno, Venezuela, aquí estamos. Vamos a demostrar al mundo que en Venezuela decidimos los venezolanos. Nadie nos impone. El presidente lo elegimos nosotros. Y nosotros esperar, después, al finalizar la tarde, el resultado que dará el Consejo Nacional Electoral. Y, como siempre, el resultado que dé se corresponderá con lo que ha sido la voluntad del pueblo. El pueblo sale a votar y esa expresión se va a ver en los resultados que emita el Consejo Nacional Electoral. Todos a respetar esas decisiones, que es respetar al pueblo. Respetemos la decisión del pueblo. Muchas gracias, primera dama. Muchas gracias, presidente. Gracias, presidente.